Se han presentado 50 propuestas musicales de bandas, de artistas, de jóvenes entre 14 y 30 años. Esta tarde noche se van a subir a este escenario sin los 5 finalistas que han conseguido pasar hasta este día, hasta este 28 de abril de esta plaza del final. Yo les animaría a que se están tomando o sea algo, se acercaran al escenario para disfrutar de estas 5 propuestas que habrán. Vamos a escuchar desde RAN hasta JOL, calidad de género, que además es una calidad extraordinaria. Para presentarse al concurso de los más confiantes de los muchitos, solo hay que tener dos requisitos. Como decía, tener entre 14 y 30 años, el segundo requisito es no tener un contrato discobrado. Eso sí, seguramente lo habrán visto o lo habrán podido disfrutar, hay alguna de las propuestas que se van a subir esta noche, que sí que tienen tiempos autoritados, pero no tienen contrato discobrado. En este trato de noche se van a subir 5 grupos, 5 artistas, entre ellos el señor Franz, se va a subir D, Espinosa, N, se va a subir también Chateau Bus, y también se va a subir otra banda, otro grupo, como es Tase Santana. Vamos a tener, como decía, 5 horas de música en directo. A cuál mejor, a cuál es la cara, a cuál es la mejor que habrá para disfrutar y además para participar. Y aquí la verdad que nos acompaña, vamos a ver si el sol, por lo menos, y el tiempo nos acompaña en esta jornada especial. Y sin más, vamos a presentarles al primer finalista. Viene de Tenerife, llegó a Ori, tiene experiencia en otras bandas, ahora mismo también forma parte de un conjunto tinerfeño que acaba de publicar su segundo EP, que se llama Ineo, y tiene 26 años, como decía. Vamos a disfrutar, vamos a poder disfrutar de una propuesta que tiene mucho que ver con la canción de autor, pero también con el pop. Así que vamos a acompañar, que siempre cuesta abrir una jornada de este tipo y más a las 5 y media de la tarde, con un aplauso que se escuche, y vamos a animarnos a pegarnos a este escenario. Un aplauso para Franz, el señor Franz. Gracias. Gracias. Vamos a leer, la cosa es la vida. Vamos a leer, la cosa es la vida, la cosa es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Vamos a leer, la cosa es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida. Vamos a leer, 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 la vida es la vida. Nunca cantarás, pero ya no te queda nada Dice a qué, las estrellas se mirarán siempre Y luego aquí, en medio de ninguna barra Tú no lo ves, y la fría sí Písame tú, vuelves ante el barco No quieres atentar, que sabes, todo salió mal No te dejes por respirar Juntos tú y yo, seguiremos en la barca Juntos tú y yo, seguiremos en la barca Y va bien nuestros corazones Nosotros dos, nosotremos una vez Junto aquí, recuerdo tan cristian y canté Una vez más, rozando el porte del desastre Juntos tú, vuelves ante el barco No quieres atentar, que sabes, todo salió mal No te dejes por respirar Juntos tú y yo, seguiremos en la barca Juntos tú y yo, seguiremos en la barca Represento en la barca Juntos tú y yo, seguiremos en la barca No te dejes por respirar Juntos tú y yo, donde iremos estar Todo el ensayo en calor, no quieres aceptar Que sabes, cosa y paz No debes correcida, juntos tú y yo Muchas gracias, no puede ser La primera vez que te vi Aquella noche de agosto El mar estrella sin nadie más Como en un sueño grande Del que no quisiera despertar Y ahora yo, no ceso en mi lamento Abandonar, ese invierno triste Que no deseo al ver Mientras tú, esperando siempre el primer paso Mientras yo, deseando verte en cualquier caso Si solamente tuviera una oportunidad Nada más lejos de la verdad que tú Mientras tú Nada más lejos de la verdad que tú 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 A pesar del frío y de la soledad, me abrigan cada instante de mil licencias de tu piel. Hoy quiero pensar en que algún día regresaré viajando en la distancia a tu lado otra vez. No sé si fue por ti, tampoco sé si no hice por mí. Busco tu mirada en este rojo amanecer. Lejos ya, el pasado quedó atrás. Pero no puedo negar la realidad. Elegí subirme a ese tren sin saber por cuánto tiempo no te volvería a ver. Hoy quiero pensar en que algún día regresaré viajando en la distancia a tu lado otra vez. No sé si fue por ti, tampoco sé si no hice por mí. Busco tu mirada en recuerdos del ayer. No sé si fue por ti, tampoco sé si no hice por ti. Recuerdos del ayer, una canción en la que a veces me gusta. Y ahora sobre cuando estás triste, pero siempre tienes la esperanza de que al final las cosas mejoren. Vamos con ello. Bienvenidos. Y antes de este oscuro mar corrientes de esta vida que se va. Intento buscar un porqué, y ver la respuesta que nunca veré. Sientes el frío del atardecer, quizás no la vuelvas a ver. Y ahora que solo queda cruzar, quisiera verme una vez más. Ya solo somos recuerdos, vivo en ese momento, pienso en aquella noche. Último adiós, tu último beso sé, todo lo que hice, solo fue por ti. No importa el que Dios, si tú estás aquí, solo tengo un deseo. Vuelve a ser feliz, ya se acerca el momento, y es hora de partir. Sientes el frío del atardecer, quizás no la vuelvas a ver. Sientes el frío del atardecer, quizás no la vuelvas a ver. Ya solo somos recuerdos, vivo en ese momento, pienso en aquella noche. Último adiós, tu último beso sé, todo lo que hice, solo fue por ti. No importa el precio, no importa el precio, si tú estás aquí, solo hay un deseo, vuelve a ser feliz. Ya se acerca el momento, ya se acerca el momento, y es hora de partir. Es hora de partir. Sientes el frío del atardecer, quizás no la vuelvas a ver. Solo fue por ti. Solo fue por ti, no importa el precio, si tú estás aquí, solo tengo un deseo. Vuelve a ser feliz. Vuelve a ser feliz, ya se acerca el invierno, y es hora de partir. Lo típico, que te enamoras y tal, y luego la cosa no sale bien, y bueno, ahí queda la canción por lo menos, por lo menos que quede algo. Fortuna. Ojos oscuros que miran atrás, ojos que ya no saben llorar. Siempre viviendo, siempre viviendo una historia real, que parece no tener final. Cabaldando en el pasado, descubrí una extraña y gran verdad. Por mucho que lo intenté, no conseguí hacerte feliz. Ya no puedo hacer nada, pues el amor ya marchito. Tras de todo al fin, lo inevitable, mi camino termina. ¿Qué? Él contempla mi final. Si alguna vez pude amar, solo fue por ti. Una historia que se repite, cuanto más tendré que aguantar. Ya no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada, pues el amor ya marchito. Si tú acepto al fin, lo inevitable, mi camino termina. Él contempla mi final. Él contempla mi final. Si alguna vez pude amar, solo fue a ti. Él contempla mi final. Y ven, contempla mi final. Si alguna vez pude amar, solo fue a ti. Las palabras que no te dije, el cariño que no goce Alma vacía, corazón de piedra, no hay destino Partí con un momento de mi vida, no tuve todo y no perdí Solo queda fuego y feliz, es hora de vivir Muchas gracias, espero que les haya gustado, ha sido un placer, voy con la última canción Segundo Bueno, de lo que estoy muy contento de mi disco, la verdad que es que tiene un poco de variedad de todo Hablamos con algo de fusión, algo de reggae, algo de rock ¿Dónde están tus ilusiones? Siento solo en una cama, no recuerdo qué ha pasado La cabeza me da vueltas, cuando noto tu presencia Tu presencia Sigo pensando que los puso, después de lo que pasamos Mucho tiempo deseando, demasiado esperando 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 Si pudieras comprender Tu cama costumbre a perder Y ahora te muevo al pensar Mañana nada será igual ¿Dónde están tus ilusiones? ¿Dónde están tus mentiras? ¿Dónde están tus mentiras? Si pensabas que era fácil, ya no lo es ¿Dónde están tus ilusiones? No ha sido de las vías No ha sido de las vías Y aunque todo sea perdido Y yo... Yo me rendiré Aroma dulce en el ambiente Recuerdos que saltan a mi mente, sueño con que estás aquí Y que nunca te marchaste, te marchaste Si pudieras comprender, nunca me acostumbré a perder Y ahora temo al pensar, mañana nada será igual ¿Dónde están tus ilusiones? ¿Dónde están tus mentiras? Y pensabas que la fatiga ya no lo es ¿Dónde están tus ilusiones? ¿Has sido de las mías? Y aunque todo sea perdido, yo no me desvindé Y si pudieras comprender Nunca me acostumbré a perder Y ahora temo al pensar, mañana nada será igual ¿Dónde están tus ilusiones? ¿Dónde están tus mentiras? Y si pensabas que la fatiga ya no lo es ¿Dónde están tus ilusiones? ¿Has sido de las mías? Ya me acostumbré a perder, yo no me desvindé Ya me acostumbré a perder, yo no me desvindé Ya me acostumbré a perder, yo no me desvindé Por ahí, habla por aquí, Fran Sí señor, Fran Bruñas, al aparato Fran Bruñas Te conocemos por SP, SP que hablábamos antes La causa perdida Sí Y tenemos que decir que te subes el primero en este escenario Pero también eres el primer premio de la tarde-noche Porque hay que decir que Fran, el señor Franz Es el primer premio, el premio del público de este año De lo más crujiente 2018 Porque se llevó, en esa selección que se hizo en la página web En lomascrujiente.es Fue el artista de las 50 propuestas el más votado Así que esta noche, o esta tarde-noche Que atinés 500 euros en la buchaca Claro, estoy muy agradecido por todo el apoyo Y bueno, a seguir soñando, ¿eh? Bueno, mientras se prepara la segunda persona Que se va a subir esta tarde en este escenario Nos decías, fuera de micro Que ibas a aprovechar ese dinero Para darle un empujón a tu segundo EP Sí, exactamente Sobre todo para seguir apostando por canciones nuevas Probando más fusión Probando más... No sé, buscando un poco más el sonido Sobre todo seguir creyendo en lo mismo En la música que hace Además, con Paginas Este proyecto particular, individual, señor Franz Con participar en otras bandas Como en Guinea, ahora mismo Sí, sí, la verdad que tengo suerte De estar en Guinea también Un grupo que yo considero bastante puntero Y una suerte, la verdad Contar con Víctor y toda esta gente ¿Te imaginabas que ibas a estar hoy En el escenario de lo más crujiente de Munchitos? Yo viendo la competencia que había Pensé que no Porque digo, hay mucho nivel Y digo, es una sorpresa, la verdad 26 años Y empiezas en el mundo de la música Porque tu padre te da una guitarra Exactamente, sí, sí Mi padre se encontró Se compró una guitarra Como lo típico Para empezar con la música Al final la dejas apalancada Por ahí, por un lado Y yo más o menos de tibillo Digo, ya Voy a ver esto cómo suena Y tal Al final me gustó Y le fui dando poquito a poco Y mira, hoy en día Bueno, para todos aquellos Que te han podido escuchar esta tarde ¿Dónde podemos encontrar al señor Franz? A ver, redes sociales Facebook, Twitter Canal de YouTube Exacto En YouTube me pueden encontrar Como señor Franz Como está escrito Tal cual La guitarra roja Que es mi logo En Facebook También tengo página de Facebook Señor Franz En Instagram Y en Twitter también Señor Franz Y todos con el logo De la guitarra roja Que es la que elegí Te mueves mucho por Tenerife Pero no sé si dentro de poco Te vas a poder dar un salto En Gran Canaria Y ahí tienes alguna fecha por aquí Y a lo mejor alguien Que se apunta a ese concierto A mí me encantaría La verdad que tengo que ver Si por aquí Por los locales Vamos a intentarlo Vamos a ir forzando Para que estos locales Que den una oportunidad Salir fuera de Tenerife también Que viene bien Muy bien pues Un aplauso para Fran Buñá Bruñas Señor Franz Que ha abierto esta tarde Muchas gracias Frank Gracias Bueno Ya lo decía Es el primero que pisa Esta Plaza del Pilar Además el primer premio De este año De esta octava edición De lo más crujiente de Muchitos ¿Dónde está esta estrella tan pura? ¿Dónde está esta estrella tan pura? No 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 No